Help, I'll do it again Me sobran versos para dejarte por el suelo Veo a mi abuelo cuando miro al cielo buscando consuelo De mi cabeza, de mi corazón salen letras eternas En mis suelas más que una aventura que contar Que ves en mis ojos y detrás de ellos hay un mundo De color en que lo único seguro es el color del futuro Negro que no ve riesgos y con nada de oro hecho Hay palabras que sin ser bala llegan al pecho Espero que las cosas cambien un día a día Igual que para la sequía y llega la lluvia Nada es bueno parece, intento valorar la compañía Es difícil encontrar personas de las de fiar Una muralla me rodea y parece no tener grietas No mientas porque la verdad se conocerá Tarde o temprano te verán y se lamentarán Mañana será el mismo día pero con más problemas No, yo, yo No sería ocupado matarte y no enterrarte No hay plan B, enterarte ya o qué haces Me salen solas como a ti esa puta basura No tengo llave, tampoco hay cerradura Donde quien entra ya no sale nunca Se perdieron almas en la droga que no volverán Intento apreciar lo que hago aunque no lo consiga Intento cambiar de perspectiva, a veces funciona No quedarán testigos y esta bomba detona En la vida poco es broma, aprovecha y liete cuando puedas Cualquier cosa antes que rendirme Escribo frases tristes pero es lo que siento Me lamento de mucho porque no tenía por qué hacerlo Sé que la vida es injusta y que lejos está el cielo Creo en poco porque pocas me han demostrado algo No paro de hacer esto y estoy preocupado No paro de hacer esto y no hay ¿Verdad? 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 ¡Gracias!